...manifestantes y policías a las esferas del Congreso, ni bien se supo de la rapidez con la que finalmente Diputados aprobó esta ley. En menos de cinco minutos, en una fugaz y veloz votación, aprobaron, ya van a remitir al Ejecutivo para su promulgación y allí se desató el enfrentamiento. Manifestantes con petardos y policía con gas pimienta. Una importante dotación que rodea, por cierto, el Congreso y ya estamos viendo también las vallas de seguridad, definitivamente se prepararon para hoy, atendiendo justamente a lo que se iba a registrar en la Cámara Baja. Este es el resultado y ya se empiezan a dar los primeros incidentes. Vemos allí al menos lo que respecta al uso de bombas, en este caso los petardos, estamos viendo que están justamente arrujando hacia la policía. Ahí va a salir Blanca en instantes para darnos un panorama de lo que se vive. Bueno, reiteramos que aldeado el ambiente y no solamente en Asunción, sino también se reportan algunos incidentes y manifestaciones en las cabeceras departamentales del país ante esto que se veía venir. Aunque ayer el propio ministro del Interior, Riera, decía que había tenido la promesa del titular de diputados de no tratar este tema y apaciguar los ánimos y un paño frío ante la situación que se vivió ayer. Finalmente se abordó, se trató en una sesión extra convocada para las 13.30 y en menos de 5 minutos con las votaciones de 42 diputados, incluido ya el nuevo que asumió en reemplazo de Walter Hans. Finalmente dieron una aprobación y la otra media sanción necesaria para su remisión ya el ejecutivo. Bueno, gracias a la gente de los colegas de Iñatutí quienes comparten con nosotros estas imágenes de los incidentes, reiteramos que suceden a estas horas allí. Y se nota de qué manera la policía la valla de por medio, tratando y evitando que los manifestantes que están prácticamente frente a la comandancia avancen. Hay dos filtros por lo que se observa, Carlos. Se prepararon, pusieron un vallado en una primera parte y un poco más cerca del Congreso, justamente ante esta posibilidad, que ya era inminente lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por eso se solicitó también una importante cantidad de agentes. Bueno, y están saltando ahora los videos como nunca, ¿verdad? Atendiendo justamente a estos incidentes. Esperemos que no pasen a mayores, porque ayer ya tuvimos no sé cuántas detenciones, personas heridas, brazos rotos, en fin. Pero es preocupante lo que se vive. Por momentos de mucha tensión, gente, esto tiene que ver con lo que sucede en las afueras del Congreso. Mientras tanto, no se levantó la sesión, todavía permanece tocando algunos puntos. Los diputados no estamos muy bien en conocimiento de los puntos del orden del día, pero esta sesión continúa. Incluso porque... En esta coyuntura numérica. Sí, en principio se les informó a los periodistas que cubren esa área que se quedó sin quórum, que ya se iba a levantar la sesión. Y de repente salieron con esa información. Yo creo que optan por no salir nomás de momento. Una cuestión de seguridad. Ya tenemos las imágenes de Blanca López. Está saliendo de a poco, ¿verdad? Porque también hay que resguardar al equipo ante lo que está aconteciendo. De momento tenemos estas imágenes que nos están haciendo llegar los colegas de Ñandutí. A quienes agradecemos, por cierto, para poder tener una idea de lo que es afuera el ambiente. Mientras siguen supuestamente sesionando la gente de diputados. Bueno, realmente, momentos de mucha tensión importante. A ver, ya tenemos a Alexis, por favor. Sí, podemos tomar la señal. A Beiro, te estamos viendo. Estamos ya con imágenes en vivo de tu cámara. Allí en las inmediaciones del Congreso. Donde se dieron los primeros incidentes. Después de conocerse, finalmente, la votación y la aprobación de esta ley. Alexis, ¿me escuchás? Bueno, en instantes. Se siguen preparando los equipos, ¿verdad? Pero esto es cerca de la plaza... A ver, ¿cuál sería? Ah, la salida del Congreso. Ahí está. No, esta imagen. Pero ¿dónde está Alexis? También. También, ¿verdad? Sí, también. Ya Blanca se va a sumar también. Ya en instantes Blanca se suma con su toma también en vivo. Dejando la sesión que continúa a estas horas. Eso sería interesante después también chequear qué están tratando los diputados. Pero mucha rabia por parte de los manifestantes que están allí apostados. Alexis, ¿me escuchás? Sí, Carlos, estamos viendo acá el sitio en donde ya hubo el primer conleto de violencia nuevamente entre los manifestantes y los agentes de la Policía Nacional. Rastros de petardos. Y es que los manifestantes buscaron evidentemente al momento del tratamiento de esta ley llegar hasta la zona del Congreso Nacional y están dispersos. Vamos a llegar hasta el punto. Pero acá mencionarles que a pesar de la situación pudo contenerse y ya bajo un fuerte resguardo de los agentes de la Policía Nacional. Comisario Omar Méndez, ¿acá la situación controlada? ¿Acá en este punto por lo menos? Totalmente controlada la situación. ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 nada. No fue alguna situación de petardo y nada normal. Pero apuntaron hacia los agentes. ¿Cómo se hizo esto? Algunos que otros, pero no fue tan intencionado. O sea, no hubo exceso de violencia de ambas partes. No, no, la policía no actuó. La policía se dispersó un boitito para evitar tan chocar con ellos. Pero estamos escuchando muchos petardos, ¿no? ¿Dónde se está dispersando? Y están todos esparcidos por la zona. Pero el petardo de aquí al lado de donde se escucha ahora. ¿Acá no se llega, comisario? No, no. Acá totalmente estamos cerrados. Gracias, comisario. Por favor. Omar Méndez, acerca de esta situación que se presentaba hace instantes, ustedes pueden notar que los funcionarios del Congreso Nacional también se encuentran prácticamente siendo protegidos por los agentes de la Policía Nacional. Pero quiero avanzar un poco. Sí, Alexis. Acá al costado del emblemático edificio. Sí, pues vamos a otro frente. Tenemos ahora el frente, y quiero destacar esto. Nosotros nos estamos sumando recién ahora a la cobertura. Y ese conato de violencia se producía cuando llegábamos al sitio. Por eso también valga la aclaración. Y ahora quiero ir al otro frente. Ya tenemos el punto en donde la situación fue controlada, teniendo en cuenta la gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional. Estoy sobre 14 de mayo. Voy a llegar a Benjamín Constant, porque estamos siguiendo. Hay negocios que están cerrando. Hay negocios que están cerrando. En este caso, la cooperativa militar está cerrando, están sacando, están salvando algunos productos. Y ya antes del horario establecido. Porque fíjense, hasta las 15.30 es el horario de atención. Los horarios de atención. 15.30, están cerrando, están sacando todo. Antes la situación extrema que se produce. Ningún negocio. Fíjense que acá, por ejemplo, también uno de venta de electrodomésticos ya cerró. Y sus funcionarios también están encerrados tras las rejas del negocio. Acá realmente es evidente la desesperación de los comerciantes de la zona ante cualquier eventualidad. Ante cualquier situación que pueda producirse. Me tomo acá la paralela a Presidente Franco. Carlos, Juan Carlos, Judith, me estoy guiando, me estoy guiando por el sonido de los espectáculos. No sé si ustedes tienen el ambiente de cómo eso no ha parado desde que entramos de vivo. Sí. Sí. Y ahí evidentemente hay un perímetro de seguridad de unas dos cuadras antes del Paraguayo Independiente, ¿no? Exacto. Claro, inclusive más, Carlos. A ver, el primer perímetro, o sea, el perímetro que está en las inmediaciones del Congreso empieza acá. A una cuadra. Sí. Sobre 14 de mayo. El otro perímetro, o sea, donde están prácticamente abroqueladas las salidas, 15 de agosto. Sobre Presidente Franco, ¿no? La paralela 15 de agosto que es ya la calle del Palacio de Gobierno, Carlos. No, que es sobre Presidente Franco. Hasta ahí se permite llegar. Presidente Franco es de circulación, de colectivos. Ah, no, no, está cerrada, Presidente Franco. Claro, por eso. Hasta ahí. Ese es, a ver, el perímetro hasta donde puede llegar, porque con las traversales uno baja hacia el Paraguayo Independiente, pero hasta ahí la policía les permite llegar, hasta el Paraguayo, hasta Presidente Franco. Presidente Franco, en su intersección con Alberti, ustedes podrán ver un poco más arriba, está cerrada. Sí. Allá están los de... Carlos, vamos a hacer, y perdón que lo diga, vamos a tratar de llegar, es de público de conocimiento lo que se producía en las últimas horas. Y allá está Eduardo Ojeda, vamos a acercarnos a Eduardo Ojeda. Los corruptos han logrado llevar adelante la aprobación de este proyecto de ley. Una vez más ratificamos, los corruptos, lo que viene del fraude, del dinero sucio que tiene secuestrado el Estado paraguayo, hoy aprobaron una ley para robar los fondos jubilatorios, para asaltar el sistema jubilatorio con la privatización, como dije, va a afectar a millones de trabajadores. ¿Por qué? De hecho, a mediano plazo el IPS va a caer su sistema de salud, porque ya no va a ser hegemónico, no va a ser monopólico la incorporación del seguro social en el IPS. También así el sistema jubilatorio, el sistema chileno de la capitalización individual que hoy están aprobando, es un sistema perverso. ¿Qué se viene a partir ahora, Eduardo, de la movilización más cercana? La movilización. Nosotros, a Santi Peña le decimos, y a su bufón o su patrón, que nosotros vamos a ser la pesadilla de estos mafiosos, de estos corruptos. Nosotros estamos acumulando, hemos logrado unificar muchísimos sectores de trabajadores que hasta ayer no teníamos una articulación. Se logra un poder de movilización, se incorpora a la Federación Nacional Campesina, vamos a abrir el debate para incorporar también a... Más organizaciones sindicales, campesinas... Es decir que no termina el partido. Nosotros vamos a discutir qué vamos a hacer con esta ley. Vamos a hacer... Tenemos la experiencia de la ley, de la ley 1615, que en el 2001 hemos logrado encajonar un proyecto de ley de privatización de las empresas públicas. Tenemos que tener en cuenta esa experiencia. Es decir, que la lucha apenas comienza. Esta no es una derrota para nosotros. Lo que hemos logrado demostrar a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, que nuestra democracia está en retroceso. Eduardo Ojeda, sindicalista, está hablando también Blanca Ábalos, de la OTEM, de la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional. ...es lo que va a tomar las determinaciones respecto a esto. Silvia Piri, hablaba de ir a no iniciar las clases en marzo. Si es que con este proyecto de ley aprobado se modifican los años de aporte, se eleva la edad flubilatoria. Bueno, yo no saldría todavía de las determinaciones colectivas que es del Frente Sindical y Social. No daría todavía ninguna determinación. Son los pasos que vamos a dar juntos para construir también un sindicalismo fuerte y firme, y no al servicio de los gobiernos de turno, porque también hay, como Bernardo Rojas, vendidos corruptos, que han entregado los derechos de los trabajadores. ¡Qué mierda son ellos! Ellos no tenían el derecho de firmar y negociar. Así es que vamos a formar un frente social y sindical que pueda garantizar esos derechos de los compañeros. Blanca Avalos de la OTEP. Carlos, Judith, compañeros, ya se suma también a la cobertura Jorge Curra, que está en el frente, en el cual ahora está marchando por las calles del microcentro capitalino. Pero bueno, quisiera también ir mostrándoles nuevamente la zona en la cual ya no podrán llegar los manifestantes, que es básicamente para que puedan tener en cuenta este sitio como referencia. Calle Presidente Franco Alverde, acá a esta altura está clausurada, ven un poco más hacia la otra avenida, la paralela a Chile. La paralela a Chile, que es Nuestra Señora, es el lugar en donde están desviando el tránsito para ingresar a Palma. No, no, evidentemente no es de circulación de vehículos, pero por lo menos van hasta Azara y ahí retoman la marcha en dirección al microcentro. Por lo general, la mayoría de los buses van hasta Colón. Hay un grupo de vehículos que ingresan Colón y está la Maris y hay otro grupo que lo hace hacia Colón, hacia Sajonia específicamente. Y cuesta muchísimo que manioren allá en los colectivos. Fíjate en ese bus de la línea 30. O sea, es decir, sin desvirtuar lo que es la movilización, también mencionar que eso ya tiene problemas. En instantes volvemos contigo.